Bueno, aquí les voy a mostrar un perro que está en la playa Está descansando, está tomando sol Como pueden darse cuenta Ahí está, ¿ven? La posición que está adoptando, yo lo veo muy muy cómodo Miren, pueden observar como sufre este hombre ¿Cómo estamos? Hola Saluda a la cámara Vamos hacer un close up Eso Hop